Voy a hacer el super salto No voy a mostrar mi cara Porque Tengo miedo de que me roben Preparado para el mega salto Cinco, cuatro, tres, dos, uno Mega salto Uy, me salió mal Moto de la verga Necrote mi harta Snape, Snape, Severo, Snape Ah, negro de mierda Te dije muchachota No muchachita Wipu Ole Ese fue el primer salto Ahora veremos el segundo Si quieren más Entren a Choquesijay.com O Choques de negro Es lo mismo A quien le importan los negros Ole Este es de CJ Ole 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 Ole